Vecinos del barrio Costanera Norte por el CAPS. ¿Cómo está la situación de este puesto sanitario? ¿Cuándo más o menos se puede llegar a terminar? Buen día, ¿cómo está? La situación fue ya destrabada. Ese CAPS se empezó con un nivel de requerimientos, el cual después creció. Entonces tuvo que tener algunas modificaciones. Fue por eso la demora en definir y empezar. Eso ya está destrabado, ya está en funcionamiento y en obra normal, con un ritmo normal a partir de esta semana. Los plazos de obra cambiaron respecto de lo que se prevía en un principio por estos mismos motivos. Y calculamos que van a ser 90 días. El plazo de obra de eso no está definido totalmente, pero en ese plazo más o menos debería estar andando. No fue por problemas de presupuesto, no fue por problemas administrativos, de que se hiciera o no se hiciera. Fue, como te digo, por un problema de que se cambió y había que cambiar proyectos, planos y aprobaciones y demás. Básicamente eso. Entonces, más o menos, podríamos decir que a fin de año ya tendría... Sí, sí, para fin de año debería estar ya trabajando. Eso sí, en diciembre debería estar trabajando normalmente. Para poder brindar un mejor servicio, ampliaciones en la cantidad de metros cuadrados de los servicios que ya tenían y el agregado de algunas otras dependencias, como el agregado de algunos otros consultorios para algunas especialidades que necesitaban abastecer. El mejoramiento de esos consultorios, porque en algunos no tenían las condiciones necesarias para poder brindar los servicios. En cuanto a la farmacia, también había un cambio de metros cuadrados, un agregado de metros cuadrados para depósito, los baños que eran bastante precarios, chicos e insuficientes, eso también es otra mejora que se va a hacer. En la parte administrativa, depósito y demás, también eso es una cuestión que estaba muy mal resuelta con cosas acopiadas en lugares no correspondientes. En la parte de enfermería, también se va a mejorar un poco, porque también hay cuestiones reglamentarias que hay que cumplir y que no estaban satisfechas, eso también se va a mejorar. Y bueno, después todo lo demás que hace a instalaciones, mejoramiento de luminaria, mejoramiento de pintura, de seguridad también, el tema de las rejas también va a ser atendido. Todo lo que sea, todas esas mejoras, creo que van a dar un cambio bastante importante. Cuando esté terminado, la verdad que se va a ver un cambio notable en lo que era el antes y el después de ese caso.